4 por el 2, la suma de 3 números impares consecutivos es 69, busca los números, vamos a ver, si x es un número cualquiera, 2x es un número par, si este es 1, 2 por 1 es 2, es par, 2, 2 por 2 es 4, es par, 3, 2 por 3 es 6, es par, 4, 2 por 4 es 8, es par, ¿vale? Ahora bien, ¿cómo salgo el número impar a partir de 1 par? O sumándole 1, o restándole 1, queda lo mismo, 2 más 1 es 3, 4 más 1 es 5, 6 más 1 es 7, 8 más 1 es 9, ¿vale? ¿Vale? Sale el número impar es sumando 1 que está 1, multiplicando un número por 2, sumando 1 que está 1, sale un número impar, entonces te dije que son 3 números impares consecutivos, 2x menos 1 es un número impar, el siguiente número impar es 2x más 1, ¿vale? sumando 2 que está 1, sumando 2, sumando 2, sumando 2 te da el siguiente número impar, si este fuera 3, el siguiente 5 Y el del medio par sería 4 y el siguiente número impar es 2x más 3, 1 2x más 2, Sun Enterprise 3, 5, 7, entonces te dice que la suma de los 3 primeros impares consecutivos es 69, pues 2 es menos 1, más 2X más 1, más 2X más 3, es 69, o sea que me queda, 6X más 3 igual a 69, el 3 pasa restando que da 6X igual a 66 y X igual a 11. A ver, si X igual a 11, ¿cuáles son los números impares? X no es el número impar, los números impares son 2X más 1 que sería 2 por 11 es 22, menos 1, 21, el siguiente impar que sería 23 y el siguiente impar que sería 25, si yo sumo estos 3 números, efectivamente me da 69, ¿vale? Gracias. 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 Gracias.